¡Miuau! ¡Bienvenidos al show de Mario Felino! Oye, Mario Felino, se me ha ocurrido que podíamos ver quién de nosotras dibuja mejor a Pikachu. ¡Qué buena idea, Peach Felina! ¡Acepto el reto! ¡Genial! ¡Pues preparados, listos, ya! Una rayita por aquí, esta por acá... No, esa mejor la borro. ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Este es mi Pikachu! No está mal. Para lo poco que has tardado, el color está muy bien. Mira, este es el mío. ¡Hala! ¿Desde cuánto dibujas tan bien? Bueno, es que he estado practicando con Pokémon Art Academy, un programita que te enseña a dibujar Pokémon. ¿Pokémon Art Academy? ¡Dame más detalles! Claro. En Pokémon Art Academy vas a una escuela en la que te enseñan a dibujar Pokémon. Tienes clases en las que aprendes un montón de técnicas diferentes. Y ya ves que acabas aprendiendo a dibujar a Pikachu así de bien. Bueno, a Fennekin, a Eevee y a todos los demás. Además, aprendes a dibujar a todos los Pokémon. Cuando coges un poco de práctica, haces dibujos como este o este. ¡Son fantásticos! Yo también quiero dibujar así. En cuanto acabemos el programa, voy a por Pokémon Art Academy. ¡Eso! Ya verás que divertidas son las clases. Y además, todo lo que aprendes lo puedes usar en la vida real. Y ahora vamos a la siguiente sección. ¡Trucos y consejos de Mario Perino! En esta sección del show, compartiremos con vosotros secretos y trucos muy especiales. Hoy aprenderéis supermovimientos de Super Mario 3D World. ¡Directamente del maestro! Como ya sabéis, en vuestras aventuras encontraréis tuberías que os ayudarán a moveros por ahí. Pero es que algunas os llevarán incluso a otros mundos. Se llaman tuberías trotamundos. Y os vamos a enseñar dónde encontrarlas. ¡Estamos casi al final del mundo 1 o 2! Esa parece una tubería transparente normal. Pero trepad la pared como Mario Felino. Y veréis que arriba hay una tubería trotamundos. Si os metéis por ella, os llevará derechitos al mundo 2. ¡Qué maravilla! En este nivel no hay supercampana. Así que tendréis que empezar como Mario Felino desde el principio. ¡Vamos! ¿Habéis notado que a veces cuando acabáis un nivel hay fuegos artificiales? ¡Son tan monos! Pues resulta que no son aleatorios. Siguen unas reglas especiales. Ahora os las cuento. Echad un vistazo al tiempo que os queda cuando lleguéis al banderín. Si el último número es 1, 3 o 6, habrá fuegos artificiales. ¡Qué importantes son los números! Si el último número es 1, estallará un fuego artificial. Si es 3, conseguiréis 3 fuegos artificiales. Y con 6 se consiguen 5. Y además de ser bonitos, dan puntos. Esos han sido los super trucos de hoy. Gracias por compartirlo, Mario Felino. Y ahora, a otra cosa. ¡Concurso de preguntas de Mario Felino! Este concurso de preguntas es sobre Donkey Kong Country Tropical Freeze. Es un juego de acción fantástico en el que nuestro querido Donkey Kong se aventura por circuitos llenos de trampas. ¡Vamos con la primera pregunta! Esta vez tenemos a Diddy Kong, a Dixie Kong, la amiga de Donkey Kong, y a Cranky Kong, el Kong más obvio de la isla. ¡Y puedes jugar con todos! ¡Guau! Una reunión familiar en toda regla. Y esta es la pregunta. ¿Cuál es la habilidad especial de Dixie Kong? La respuesta correcta es la 2, coleta helicóptero. ¡Usa su coleta para subir a lo más alto! Si tienes a Dixie Kong contigo, llegarás a objetos que normalmente están fuera de tu alcance. Por cierto, no os perdáis esta aplicación del bastón de Cranky Kong, porque os puede sacar de situaciones muy espinosas. Segunda pregunta. Hay algo que Cranky Kong puede lanzar contra los enemigos para asustarlos. ¿Sabes qué es? Uno, tazas de té. Dos, plátanos. Tres, dentaduras postizas. Cuatro, Donkey Kong. Y la respuesta es... ¡Dentaduras postizas! ¡Les tira dentaduras a los enemigos! ¡Es genial! ¿Pero de dónde saca tantas? ¡Quién sabe! ¡Pero a mí me parece fantástico! Vamos a la última pregunta. Si dejas a Donkey Kong quieto un ratito... ¿Sabes qué hace para matar el tiempo? Uno, se echa la siesta. Dos, se mete el dedo en la nariz. Tres, se come un plátano. Cuatro, se echa una partidita. Vamos a observarlo para ver qué hace. La respuesta correcta era la cuatro. ¡Uy! Aprovecha para jugar. Yo hago lo mismo en la parada del autobús. Pues hasta aquí el concurso de hoy. ¿Cuántas respuestas habéis acertado? Seguro que os las sabíais todas. Bueno, pues eso era todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por ver el show. Volveremos con más curiosidades y cosas divertidas. Así que no os perdáis el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!